Música Simpatizantes del Movimiento Consejo de Diversidad Sexual del Estado de México, el CODICEM, acudieron este viernes al Monumento a los Constituyentes en Toluca, con motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, donde anunciaron que no están dispuestos a pagar impuestos, sobre todo predial y agua, si la legislatura local no aprueba las reformas necesarias al Código Civil del Estado de México, que les permitan ejercer esa opción. El Congreso mexiquense se soslaya y no quiere acatar lo que todos los mexicanos estamos obligados. Si tenemos todas las obligaciones, también la comunidad debe de tener todos los derechos. Entonces hacemos también un exhorto a los integrantes de la comunidad lésbico-gay, del Estado de México, a no pagar impuestos, hasta que la comunidad sea tratada, como ciudadanos iguales a todos, no como ciudadanos de segunda.